Bueno, el último informe, el No le gusta a Boca, Barack Feber, pero bueno, entre otras cosas, vamos a ir con nuestro compañero Boca no quiere jugar en ninguna parte del mundo Vamos a ir con nuestro compañero Manu Martín Manu, ya la Comisión de Seguridad, ya todos los involucrados saben si va a haber partido o no Porque Boca sigue reticente ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Lo sabes tú? Si tú lo sabes, yo llamo ahora mismo a la Comisión de Seguridad, a la delegación del gobierno Y les digo que por lo menos hay alguien en el mundo que lo sabe No lo sabe nadie, hermano, no lo sabe absolutamente nadie qué va a pasar Aquí la información va variando minuto a minuto y figúrate, nosotros estamos en este lado Figúrate lo que debe estar sucediendo o en Asunción o en Buenos Aires en este momento Las informaciones que aquí llegan en algunos casos son incluso contradictorias Y te digo la verdad, nadie está poniendo todavía la mano en el fuego que el partido se llegue a jugar Se está preparando todo, se está organizando todo, pero sigue habiendo muchas dudas desde este lado Ya incluso se ha reportado la repartición de entradas, ¿cierto? Sí, se ha reportado el plan previsto Vamos a ver luego cuándo, porque en ese plan está previsto que o bien domingo tarde o bien lunes por la mañana Se pongan a la venta esas entradas las que se van a vender en España Porque son 5.000 para Boca, 5.000 para River en Argentina 20.000 para aficionados de Boca, 20.000 para aficionados de River que compren sus entradas en España Y el resto se las van a repartir los de siempre Patrocinadores, la Federación Española, el propio Real Madrid Que también a su vez las van a vender por los canales que ellos consideran oportunos Y lo que no queda claro es a partir de qué momento Mira, hoy me ha llamado un amigo desde Buenos Aires Y me ha dicho, si me alojas en tu casa voy Dile que no Digo, pero tienes entrada Me están aconsejando que no la compre hasta que los equipos no estén en Madrid Desde Buenos Aires llega esa noticia Allí la gente dice que no va a comprar la entrada Si no ve a Boca y a River, a los dos equipos, a aterrizar en Madrid Manu, dile que no a ese amigo de Buenos Aires Porque tienes un amigo mexicano que también pretende ir a tu casa Y entonces tiene algunas prioridades al respecto, considero yo No sabes lo desordenado que es Alvarito Bueno, 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 pero pongo Manu No, ya, ya, ya le conozco Pero dile que no a ese amigo, Manu Pero me cuesta creer que seas capaz de venir al imperio que conquistó y todo eso que te he oído decir antes Me cuesta que seas capaz de venir hasta aquí Sí, pero bueno, te voy a decir por qué Como hermano mío que eres, tienes alojamiento, piensas lo que pienses y digas lo que digas Te voy a decir por qué iría al imperio Porque tengo genes de los conquistadores también Tengo genes de quienes vinieron a conquistar Sí, sí, también los tengo Entonces debió ser Sí Ah, Alvarito Morales, debió ser tu familia, parte de tu familia la que hizo todo lo que tú decías anteriormente Ten cuidado, eh Bueno Que se te puede volver contra ti el argumento Eso te iba a preguntar justamente Manu Martín Porque aquí, algunos lo toman de joda, otros lo toman más serio Otros lo toman más serio Porque el título del torneo es en honor a los libertadores de América de la colonia española, ciertamente Y bueno, después, después hay muchas diferencias Exactamente ¿Cómo lo están entomando en España cuando se menciona que ya no debe ser la Copa Libertadores de América Sino la Copa Conquistadores de América, la Copa Opresores de América? Hay gente que lo está tomando muy en serio Estás muy equivocado, hermano Y lo siento y te lo tengo que decir ¿Sabes cómo se está tomando en España? Como uno de los mejores partidos de fútbol que se puede ver Como una competición mundial que se va a traer hasta el Estadio Santiago Bernabéu Se está tomando como una competición, se llame como se llame, competición de fútbol Que debería disputarse en el continente americano Debería disputarse en Sudamérica, que son los equipos que participan Y no se está mezclando nada de lo que tú estás pretendiendo O llevándome a tu terreno mezclado Aquí, aquí, mira Álvaro, me voy a poner serio Aquí se habla de deporte, se habla de fútbol, se habla de espectáculo y se habla de seguridad No se habla de lo que pasó hace 500 años, ni por qué lleva ese nombre Se considera que es la Champions Sí, bueno, no le dan importancia Lo que es la UEFA Champions League Se considera la Copa Libertadores en América No se le da ninguna importancia, se llame Libertadores No se le da ninguna importancia que se le llame Libertadores Aquí se habla de fútbol, de deporte, de pasión, de competición deportiva Y se habla de seguridad y de la imagen que pueda transmitir al mundo una ciudad como Madrid Alojando y albergando una competición que curiosamente En la ciudad donde se tenía que albergar Se dio una imagen muy distinta a la que espero, espero, de Madrid Manu, y yo creo que es de aplaudirle al gobierno español A ver, México, la marca México sufrió muchísimo Por el tema de la cancha del Estadio Azteca Más allá de que el Madrid se va a meter un buen billete Hay que darle mérito porque el gobierno, la Secretaría de Turismo de la ciudad de Madrid Está aprovechando el momento para que se hable de Madrid todo el día Que se juegue ese partido Es decir, no deja de ser una oportunidad para capitalizar en billete, en negocio, en imagen En negocio y en imagen, tú lo has dicho El Real Madrid no se lleva dinero si se cumple lo que han dicho todas las partes Que el Real Madrid lo ha ofrecido de manera gratuita Se le pagará a los empleados del Real Madrid por trabajar ese día Y a las agentes de seguridad privada que tiene el Real Madrid en el Bernabéu Que me consta que son los que se va a organizar como un partido más Teniendo en cuenta las características que es Pero un partido más para el que se abre el Estadio Santiago Bernabéu En eso lleva razón La ciudad de Madrid lo que pretende es transmitir al mundo El hecho de poder albergar algo así Y hacerlo en paz, y hacerlo con tranquilidad Y para eso se está preparando la ciudad Para eso se está preparando las fuerzas de seguridad Para eso se está preparando la alcaldía de Madrid El gobierno español Como salga después ya veremos Pero lo que se pretende es eso Intentar dar una gran imagen En la que en paz solo se hable de fútbol No se hable ni de barras bravas Ni de violencia Ni de conquistadores Ni de nada Que se hable de fútbol Y que el mejor equipo de Sudamérica Sea el que levante el trofeo Y de ahí se vaya a jugar el Mundial de Clubes Manu, muchísimas gracias Buenos días, ahí me haces un espacio en tu casa Por favor Si es que se lleva a hacer el partido Pero ya lo ha dicho Manu Martín En España no le están dando ninguna importancia Siempre serás bienvenido Libertadores No les importa el término libertadores Pues tienen toda la razón, por supuesto ¿Qué les va a importar? Venimos y hacemos una pausa aquí en Fútbol Picante Tras la pausa Es que la barba te está haciendo daño Es que me parezco a Hernán Cortés Y a Pedro del Barado Te está haciendo daño esa barba Los pronósticos de la liguilla Venimos con más Venimos